4 de agosto de 1968 Hoy se publicó el primer documento unitario firmado por los estudiantes de la UNAM y el Politécnico, Chapingo y muchas otras escuelas de todo el país. Se trata de un manifiesto dirigido a la opinión pública, a los maestros, estudiantes y autoridades educativas por la Comisión Organizadora de la Manifestación del 5 de agosto. En él se formula un pliego petitorio con los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, jefe y subjefe de la Policía Capitalina, así como del Teniente Coronel Armando Frías, comandante de los Granaderos. 3. Extinción del cuerpo de Granaderos, instrumento directo de la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación de los artículos 145 y 145bis del Código Penal Federal, que tipifican el delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión a quien manifieste puntos de vista políticos discrepantes de los oficiales. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio. 6. Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. El mismo documento señala que los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de que hemos sido objeto. He aquí un resumen de su análisis de la situación. Los últimos días han sido de angustia y tensión, desatadas por la actitud histérica de una policía antidemocrática, desprestigiada e irrespetable por sus continuos atropellos y sin autoridad moral para imponer el orden. La libertad de pensar, opinar, reunirse y asociarse se reduce y limita cada día y se está conduciendo a su pérdida total. Los estudiantes estamos hartos de calumnias y mentiras de prensa, radio y televisión y del clima de opresión que producen un atraso progresivo del país. Las protestas activas de los estudiantes son críticas con un contenido de justicia y libertad porque son esencialmente verdaderas. La razón y la cultura siempre se imponen a la barbarie y la opresión. Somos sucesores dignos de la mejor tradición de defensa y desarrollo de la cultura y la justicia social y exigimos garantías jurídicas para los participantes en el movimiento. Los acontecimientos recientes demuestran que el estudiantado no está dispuesto a permitir que en el país prospere un clima de represión y de violencia. Los estudiantes de Economía de la UNAM han iniciado una huelga por tiempo indefinido y están organizando cursillos de análisis de la situación económica, política y social para estudiar los problemas del país y dar una orientación científica a la lucha. Además, maestros y alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria han suspendido sus actividades académicas para participar en la lucha universitaria por la defensa de las libertades democráticas. Por otra parte, las actividades artísticas programadas por la UNAM para hoy en la Casa del Lago, el Museo Universitario de Ciencias y Arte y la Galería Universitaria se suspendieron en señal de duelo por la violación de la autonomía y por los estudiantes muertos. En todos los rumbos de la ciudad están presentes las brigadas estudiantiles creadas para dar a los ciudadanos directamente y por medio de volantes y otras publicaciones la información que ocultan, fragmentan o tergiversan prensa, radio y televisión. Una brigada es un grupo de entre 5 y 10 estudiantes que se conocen bien unos a otros y eligen un coordinador. Juntos establecen cada día su programa de actividades y toman las decisiones que sean necesarias. Se desplazan con rapidez y siguen normas de acción y de dispersión, tanto para entrar en contacto con los ciudadanos como en caso de ser reprimidos. Para efectuar las tareas que se plantean a sí mismos, van desde el mitin relámpago hasta la escenificación improvisada en las calles, los mercados, las plazas o el transporte público para llamar la atención y la propuesta y dirección de debates con todos los que aceptan participar en ellos. La Brigada Política Estudiantil ha sido uno de los más importantes hallazgos organizativos en estos días de represión y la primera actuó hoy, 4 de agosto de 1968. La Brigada Política Estudiantil